Tira. Ahí. Ahí está enterrado tu padre. Hace más de 20 años ya. Llovía. Y fue la primera cosa que hice legal en mi vida. Y la hice por tu hermano y por ti. ¡Josés! ¡Aquí! ¡Ayúdenme! Yo tengo tu madre y podría hacer las cosas por las malas, Cristian, pero no lo quiero. Te he traído aquí para recordarte quién eres. Y para decirte que yo soy quien soy desde el momento en que entera tu padre. Yo solo quiero tener una vida normal, Romeo. A mí también me hubiera gustado tener una vida normal. Pero ya no puedo elegir. Sería injusto que tú pudieras elegir y yo no. ¿Lo crees? Nixta. No vayas. Cristian. Cuando tengamos todos los cabos atados, nos vamos todos. Pero ahora no. No podemos saltar del barco como ratas. Dime que me entiendes, por favor. ¿Cómo tienes los cojones de decir que no soy tu familia? No. No.